Hola, hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este, su canal. El día de hoy, amigas, las traigo hasta mi habitación porque voy a realizar limpieza extrema. Ya hace falta ordenar los cajones, niñas, y obviamente todo lo que está en el piso. Los sillones están así tirados porque mi bebé estaba jugando con ellos, pero es lo que vamos a ordenar. Ya también metí a lavar sábanas y cobijas todo para que esté limpio y pues vamos a ordenar todo esto. Porque realmente tengo un desorden aquí y no está organizado, así que pues vamos a ponernos a escombrar todo lo que está aquí para dejar limpia esta habitación. Vamos a comenzar con esta limpieza y ahorita nos vemos. Niñas, como les comenté, había lavado mis cobijas, pero ya se habían secado, así que aquí vamos a comenzar a poner todo lo de las camas para poder tenderlas, que es lo principal como para que se vea un poquito de orden por aquí. Pasaremos a acomodar todo lo que está en este mueble, niñas. Realmente aquí tenía un desorden total, así que aquí estoy sacando todo para poderlo limpiar y para poder acomodar nuevamente todo lo que va aquí adentro, obviamente todo con un mejor orden. Este cajón, niñas, es de cositas como más personales. Por ejemplo, guardamos cortaúñas, cotonetes, guardamos lentes, desodorantes, alcohol, pomadas. Yo en esta cajita que tengo aquí guardo cositas que no suelo ocupar mucho o que aún son nuevas. Por ejemplo, mi maquillaje, sombras, pestañas postizas, cositas así que no ocupo tan seguido. Y también, pues, perfumes. Este perfume me encanta, lo compré en Jafra y todavía tiene poquito, pero no sé quién vende Jafra, así que pues lo guardo también para después comprármelo. Guardo aquí su perfume de mi hija. También tengo aquí exfoliantes, que este es nuevo y no lo he ocupado este. Como les comenté, este, pues, pomadas como frescapié. A mi hija le suelen doler sus rodillitas, entonces este nos ayuda perfecto para que por las noches le pongamos poquito y le subemos sus rodillitas y con eso se le puede llegar a quitar el dolor. Este mueble es compartido, niñas, porque aquí tengo de todo. Es cosas de mi esposo y cosas mías y alguna que otra cosita de mis hijos, por ejemplo, perfumes o peines, que pues es lo que necesito tener a la mano para poder guardarlo bien. Por ejemplo, también mi mascarilla, que esta ya se las he, estas ya se las he recomendado anteriormente, que es la de Garnier, que es la de aguacate que yo ocupo. Entonces, pues, ahorita ya me voy a poner a meter todas las cosas que van en este cajón, niñas, para que nos sigamos a los demás cajones. Comenzaremos con el siguiente cajón, que es únicamente de mi bebé, niñas. Aquí guardo sus toallitas, sus pañales, su crema, talco, perfumes, recetas y muchas cosas que realmente no van aquí. Así que vamos a hacer depuración de todo esto y a organizarlo bien. Vamos con el tercer cajón. Niñas, este cajón es específicamente de ropa de descanso, de pijamas. Además, es de mi esposo, de mi hija, de mi bebé y mi ropa también. Aquí la guardamos porque es lo que tenemos a la mano en la habitación. Únicamente aquí es organización, porque también en el siguiente cajón únicamente guardo toallas y algunas cobijitas, nada más es volverlas a doblar para que esté acomodado. En el último cajón, niñas, guardo documentos, pero este siempre está ordenado. Así que ya terminé de ordenar los cajones y vamos con esta parte de arriba que siempre es un caos para mí porque siempre tengo todo aquí. Y en esta charolita que tengo, guardamos, pues la tenemos a la mano porque cada vez que nos quitamos ropa o chamarras, etcétera, ahí dejamos moneditas, lo que llevamos en las bolsas, las llaves, también luego llegamos a poner ahí los controles de la televisión o cualquier cosa que se nos llegue a ocurrir. Así que esta charolita aquí la tengo para guardar todo ese tipo de cosas, pero voy a quitar todo lo que está arriba porque lo voy a acomodar bien y únicamente voy a dejar yo creo que la charolita y la crema que es la que utilizamos diario. Pasaremos a escombrar nuestros buró, uno es de mi esposo y el otro obviamente es mío y pues yo aquí tengo libros y algunas agendas. También tengo mis protectores del teléfono, su cajita, audífonos y algunas cositas. Entonces ya nada más tenía yo que organizarlo bien y limpiarlo. En el de mi esposo, también en el primer cajón, pues que tiene libretas, algunos papeles importantes y sus juegos que no pueden faltar. Y en el de abajo tiene más como cables, una consola con la que se jugaba Mario Bros. Controles y pues nada más también, era cuestión de organizarlo bien. Ahora queda limpiar la cabecera de la cama, vamos a limpiarla muy bien y después de esto me voy a poner a limpiar este cuadro de la Virgen. Este me lo regaló mi esposo cuando éramos novios y realmente me encanta mucho. Después de esto vamos a poner a terminar de tender las camas y voy a limpiar bien mi puerta para que toda la basurita caiga y ahora sí me voy a poner a barrer bien abajo de las camas y todo muy en orden, amigas, para que después de esto me ponga ya a trapear. Listo, amigas, ya quedó ordenada por fin esta habitación. Me da mucha paz tener ordenada mi recámara, ordenada la casa, de verdad no tienen una idea de lo bien que me satisface ordenar las cosas. Y pues bueno, ya está ordenada la parte de arriba, están ordenados los cajones, mis cosas, las cosas de mi esposo. También está ordenado el área de los pañales de mi bebé. Ordenado también el lugar de las pijamas, donde guardo las toallas, que ahorita las otras las tenía yo lavando. Y todo está perfecto. ¿Qué paz da esto, niñas? De verdad, ¿qué paz me da? Y los buró igual están bien limpios. Barrido, trapeado, sacudido, escombrado, todo, niñas. Está perfecta mi habitación ya. Y por fin terminé. Fue una hora larga de aseo, pero está todo muy bien limpio y organizado. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que este videíto les haya gustado y se animen a organizar sus habitaciones, niñas. Diosito me las bendiga un montón. Y nos vemos en un siguiente videíto. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!